Vamos a comenzar ahí la grabación. Bien, chiquillos, bienvenidos hoy día a nuestra segunda, tercera clase de infografía de productos. Hoy día vamos a revisar primero las tareas que han desarrollado y vamos a ver qué dudas surgieron en ese proceso. Vamos a recordar que hoy día estamos en nuestra clase 3, pero en realidad estamos entre la 2 y la 3 porque la 2 no la tuvimos, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar que hoy día vamos a hablar del croquis y en este día vamos a recuperar nuestra tarea 2, que es sobre croquis también, y vamos a dar pie a la tarea 3, que es de croquis también, pero de color. Entonces vamos a hacer con esas dos tareas un solo ejercicio, ¿ya? Ahí nos está saludando Guillermo y tenemos varios también ahí comentarios, bien, Joaquín, Emilia. Bien, vamos a comenzar entonces. Yo tengo descargadas ya sus tareas, no sé si hay alguien que la quiera comentar en pantalla o elijo yo. ¿Hay algún voluntario que quiera revisar su tarea? Escojo este, no más, profe. Ya, yo nomás, a ver, por aquí. Aquí tenemos, vamos a ver si está, Jennifer Cárcamo, ¿está por aquí? ¿Nos acompaña en la clase de hoy? Sí, profesor. Ya, súper. Vamos a abrir su tarea y la idea es que nos comente cómo le fue con la tarea. ¿Le fue fácil, difícil? ¿Cómo se, cómo se, cómo, cómo la sintió para poder trabajar? Yo por mientras aquí voy a abrir los archivos. No sé, yo encontré que no estaba tan complicado. Yo encontré que estaba facilito siguiendo bien las instrucciones que dejó en la década y yo encontré que estaba fácil. Y aquí yo estoy abriendo las tareas. Aquí estoy, estoy viendo la tarea 1, la tarea 2 y la tarea 3. Siempre fueron celulares. Vamos a ver primero la naturaleza, la fotografía que utilizó, ¿ya? Para que los compañeros vean ahí qué fue lo que eligió. Tenemos esta fotografía, esta fue la fotografía que eligió para el primer ejercicio, ¿cierto? Sí, esa fue. Ya, el primer ejercicio recordemos que se hacía con la varita mágica, ¿cierto? Varita mágica nos ayuda a borrar el fondo de la fotografía siempre y cuando tenga un color, por ejemplo, blanco o un color que se pueda reconocer por alrededor de la fotografía pero que sea bien diferente al objeto. Y ojalá un color plano. Ese es el criterio para usar varita mágica. Entonces aquí vamos a ver cómo le funcionó a Jennifer en el... Aquí le quedó, cómo le quedó el recorte. Entonces vamos a ver que en sus capas, ella tiene su capa cero y efectivamente pudo recortar bien. Ahí está súper bien su recorte. Para poder revisar cómo está... Si es que está bien un recorte, uno se acerca y ve que efectivamente esté bien recortado, que no queden trocitos. Y podemos verificar también nuestro recorte creando aquí una nueva capa. Y la ponemos por debajo de nuestro recorte. Y con el bote de pintura, voy a poner ahí, pincho el bote de pintura, voy a pinchar un color. Por ejemplo, ahí tengo este. Y voy a pintar sobre la capa que puse aquí abajito. Selecciono ahí nuestra capa y pinto. Entonces ahí luego yo puedo ver si me quedó un pedacito blanco o algo. No, está perfecto el recorte. Así que trabajo uno, ok. Vamos a ver el recorte número dos, que es este. Vamos a revisar qué fotografía fue la que usó para su recorte. Aquí hay una extensión que se escribió mal porque dice J-Fib. ¿Puede ser? Sí, puede ser porque esa es la foto. Era J-P-G. Vamos a ver si ahí se... Si regresa la foto. A ver. Parece que me quedó aquí. Aquí lo voy a compartir porque se abrió distinto. Se me abrió acá. Esta es la fotografía que eligió para la selección rápida, ¿cierto? Sí. Ya. Viene elegida la foto igual porque aquí vemos que nuestro fondo no tiene un color plano, sino que tiene un degradé. Entonces la herramienta de varita mágica puede ser que se confunda quizá, sobre todo acá en esta parte. Se fijan ahí que hay otro objeto, ya no es el fondo, pero varita mágica es posible que no sea capaz de reconocerlo muy bien. Entonces por eso está bien para la selección rápida. Ya vamos a ver aquí cómo quedó este recorte. Vamos a acercarnos aquí. Creo que por aquí la selección rápida como que se comió algo un poquito más. Vamos a ver. No sé, muy bien. A ver, por aquí. No, el celular tiene esta irregularidad, así que está bien también. Vamos a seguir revisando. Y claro, acá abajo también está bien el recorte. A pesar de que la fotografía no está completa del celular, por lo menos está recortado lo que sí necesitábamos dejar. Vamos a ponerle un fondo. Ahí voy a trasladar la capa acá abajo. Y voy a poner un color. Ya ahí. Y esto me permite revisar si me quedó bien el recorte. Creo que el detalle que está por aquí, pero es porque justo se produjo un brillo en el borde del celular. De todas formas, este recorte igual está bien. Se fijan que no quedan trozos, nada más que acá este brillo es parte del objeto. Por eso se ve un poco raro todavía. Así que también ahí el ejercicio cumple con el recorte. Vamos a ver la fotografía 3 que escogió Jennifer. Vamos a verla aquí. Y esta es la fotografía 3. Y ahí tenemos un fondo donde el color negro, ¿cierto? Se acerca más hacia el color del celular. Voy a volver a compartir aquí. Ahí tenemos la fotografía. Entonces aquí vemos que aquí es imposible ya casi utilizar la herramienta de selección rápida o la varita porque tenemos espacios que ya casi se confunden con el celular. Entonces sí o sí tenemos que usar el trazo. Vamos a ver cómo le quedó el ejercicio de trazo. Aquí tenemos el recorte. Al parecer está bien realizado. Está también con una aplicación de desenfoque por el borde, ¿cierto? Que esta selección que hacemos y luego la invertimos, ¿cierto? Y le ponemos un pixel para poder suavizar. Así que parece que está bien. Vamos a revisar aquí los trazados. Efectivamente aquí está el trazo que ella realizó. Ahí está. Cuando nosotros hacemos el trazo, el trazo siempre queda guardado, ¿ya? Por tanto lo podemos volver a utilizar en otra ocasión, ¿ya? Cuando nosotros hacemos la selección aquí, no siempre se borra el trazado. A veces queda guardadito aquí, por tanto lo podemos ocupar otra vez si lo necesitamos, ¿ya? Entonces vamos a aprovechar de poner un fondo por debajito aquí y vamos a ver cómo le quedó la aplicación. Ahí. Perfecto. Muy bien. Bien. ¿Qué les parece, chiquillos, chiquillas, el trabajo de Jennifer? Está bien hecho. Está bueno, ¿cierto? Muy bueno, muy bueno. Y ustedes, personalmente, ¿cómo les fue a cada uno? Aquí igual la idea de la clase de hoy es resolver qué cosas nos pasaron que nos quedó raro, me quedó feo. Darlene aquí dice que el último le quedó feo, asqueroso, dice. Vamos a revisarlo, o sea, anima a Jennifer que lo... Perdón, Darlene, que lo miremos. Ya, vamos a mirar el trabajo de Darlene para que veamos ahí otra experiencia. Yo lo voy a abrir por aquí, lo estoy buscando. Aquí lo vamos a abrir, estoy compartiendo, lo estoy abriendo, por eso no lo estoy mostrando en pantalla. Ahora lo voy a compartir con ustedes. Aquí tenemos el trabajo de Darlene. Este es el 3, ¿cierto? Y vamos a mostrar la imagen. Esta es la imagen que aparece en el ejercicio 3. Y este es el ejercicio en Photoshop. Son distintos, no sé si que... Profe, quizá me tí mal las imágenes. Que una es del 3 y el otro es del 2. A ver, ahí tengo el 2. No, ese es el 1. Ah, claro, claro, sí, eso pasó. Vamos a hacer el cambio ahí, y este es para acá, ¿cierto? Ahí sí. Entonces, así le quedó el recorte, y así era el de la original, ¿cierto? Ya, vamos a compartirlo en... Lo voy a compartir en Photoshop. Photoshop, ¿ya? Ahí, un segundo, ahí estoy. Voy a cerrar este, que es el ejercicio 2. Y voy a abrir la foto original. Y voy a abrir el archivo PDF. O sea, PSD. Ahí tengo el archivo original. Y aquí... Así le quedó el recorte. Ya, claro, efectivamente, como dice Darly, no quedó muy bonito, ¿ah? Claro, si uno lo mira aquí, nos comió un pedazo de la guitarra. Ya, y por aquí también se comió las clavijas, parece. Las cositas que se aprietan ahí, también se las comió. La pregunta es, ¿a quién utilizó la herramienta de trazado o utilizó de selección rápida? Ese fue... Es que me confundí en el 2 y el 3. Ese fue... Porque el 3 era del trazado. Vamos a ver. No hay ningún trazado hecho. Entonces, seguramente, en algún momento... Sí, fue el de selección rápida. Claro, entonces aquí vemos que en realidad no es que Darly lo haya hecho mal. Lo que pasa es que la foto no era la apropiada para hacer el ejercicio 3. O sea, en realidad el ejercicio 2. Parece que como que mezcló los dos ejercicios. Entonces, esto se soluciona fácil. Porque lo que uno tiene que hacer es, esta imagen, no hacerla con selección rápida ni varita, porque no se la puede. Esas herramientas no es que nosotros no las sepamos ocupar. Para esta fotografía, varita mágica, que es tan rápida, nos sirven. No son capaces de desarrollar eso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ocupamos el trazo. Y vamos trazando toda la guitarra. Ahí, cierto, vamos controlando. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, de seguro no nos va a consumir ningún pedacito extra de la guitarra. Es solamente que el criterio para elegir la foto, seguramente se confundió entre el ejercicio 2 y el 3. Pero la solución para esta fotografía, en definitiva, es usar el trazado. Yo sé que a veces uno dice, ya, pero me demoro mucho en trazar y todo. Pero la ventaja es que el trabajo va a quedar bien. Por eso, la herramienta de trazado uno la usa, pero cuando la usa, lo hace más lento, cierto, más dedicado. Entonces, por tanto, cuando yo haga un trabajo y tenga que cobrar por ese trabajo, si yo tuve que usar el trazo, voy a cobrar un poquito más caro que si ocupe la varita mágica, porque la varita mágica es más barata, cierto. O sea, lo hace rápido. Pero aquí necesito invertir más tiempo. Entonces, por tanto, por hacer este trabajo, yo cobraría un poquito más. Ese es el criterio. Queda bien, pero para que quede bien, hay que dedicarle su tiempo, cierto. Y eso cuesta un poco más carito, porque involucra más tiempo de trabajo. Y una habilidad distinta. Hay diseñadores, por ejemplo, que nunca aprenden a recortar con el trazado. Y toda la vida recortan con la varita mágica hasta que encuentran fotografías muy complejas y ya no funciona la varita mágica. Entonces, así uno de repente en la revista encuentra gente que le falta pelo, gente que le falta un brazo. Porque no aprendieron todas las herramientas según la naturaleza de la fotografía. Entonces, según las características de mi foto, es que yo selecciono la herramienta. ¿Ya? Ya estoy que termino. Ahí vamos a ver si puedo mostrar ahí cómo va a quedar. Aquí estoy trazando bien rápido, chiquillo, así que después no va a quedar así perfecto, pero es por la rapidez con la que estoy trazando solamente. ¿Ya? Ahí. Ahí terminé el trazado. Entonces, como ya lo terminé, voy aquí a mi panel, ¿cierto? Estoy en tapas. Voy a desbloquear. Creo que aquí Natalie también decía que ella muchas veces se le olvidó desbloquear la capa. Entonces, de ahí también suceden cosas raras. Entonces, siempre desbloquear la capa. Voy a trazados. Ahí pincho mi trazado. Voy a hacer la selección. Coloco un píxel. Puede ser... Todo depende. Si mi fotografía es muy pequeña, a lo mejor cero píxel. Pero si mi foto es grande, puedo colocar un píxel de desvanecimiento. Ok. Entonces, ahí ya lo tengo. Voy a ir a capas. Y como está seleccionada la guitarra, y yo quiero borrar el fondo, tengo que obligadamente invertir. Voy a selección. Invertir. Y ahí ya veo que tengo mi fondo seleccionado, y puedo apretar para borrar. Y ahí voy a quitar la selección afuera, y ya ven ahí más o menos que ya está mi guitarra. Voy a colocarle un fondo abajo, para que veamos más o menos cómo quedó. Y ahí ya se fijan que no hemos perdido ningún detalle. Aquí podría haber trazado también antes de borrar. Si no lo hice, puedo trazar de nuevo y volver a borrar. Pero con la herramienta de trazado, ahí ya no nos sucede esto que le quedaba a Darlen que se le comió un poco la guitarra. ¿Ya? El borde del ukelele es un poco raro. Claro, aquí. Esta textura, ¿cierto? Da un poco ahí algo raro. ¿Ya? Entonces, chiquillos, chiquillas. ¿Está claro este ejercicio cómo hacerlo? ¿Pudieron en su mayoría lograrlo los recortes? ¿Sí? Sí, profe. Hay alguien que me dice que no le aparece el bote de pintura. Vamos a mostrar en Photoshop. Porque a veces las herramientas están ocultas. Las herramientas existen, pero están ocultas. Miren, aquí si uno pincha esta pestaña de aquí, ustedes van a ver que se organizan de una forma distinta las herramientas. Bote de pintura, por ejemplo, está aquí activo porque yo lo había seleccionado previamente. Pero si yo mantengo presionado, aparecen, a lo mejor podría estar con esta figura que es un degradado. O podría estar con este otro que se llama herramienta de colocar material 3D. Entonces, por aquí hay que buscarlo. Puede ser que a lo mejor aparezca con este ícono. Hay que buscarlo si es que está oculto. Todas las herramientas que tienen esta pestañita aquí al lado, quiere decir que debajo de ellas, o dentro de ellas, si mantenemos pinchado, se despliega una serie de herramientas. Por ejemplo, la T, aquí si uno la pincha, tiene todas estas herramientas también. Ahí, vayan mirando su menú porque podría estar oculto. Ahí me dice que sí, que estaba ahí, pero oculta la herramienta. Bien. ¿Profe? ¿Sí? A mí tampoco me aparecía ni siquiera la barita mágica, y los tuve como que agregar en una opción que aparece abajo. Tuve como que sumarlo a la barrita principal de herramienta. ¡Oh, qué extraño eso! A mí tampoco, ¿profe? No me había pasado. ¿Y qué versión están trabajando, chiquillos? Ah, como aquí. En editar barra de herramientas. Ah, no sé si esto puede ser una alternativa, pero cuando uno mira, por ejemplo, por acá, por este ladito, encuentra una opción de configurar el espacio de trabajo. Estoy tratando de cerrar un poco mi ventana porque estoy muy amplia por ahí. Aquí dice, por ejemplo, fotografía, restaurar aspectos esenciales. A lo mejor puede ser que si yo pincho fotografía, me aparecen a lo mejor otras herramientas. Y dentro de esa a lo mejor desaparece barita mágica. O 3D, por ejemplo. Entonces, por aquí a lo mejor configurar. Ah, intentó configurar y después ya no aparecía nada de lo que quería. Y aspectos esenciales, restaurar todo. La verdad es que no sé si será a lo mejor algo de la configuración, de las versiones últimas, ¿cierto? Pero con el tiempo a veces han desaparecido algunas herramientas de forma definitiva de los programas. No sé si las nuevas versiones, por ejemplo, esto de agregar más herramientas es una opción de las últimas versiones. Porque antes estaban todas ahí. Por ejemplo, esta herramienta Recuento. No es una herramienta que aparezca recurrentemente. Hay herramientas que uno nunca utiliza, que no son para retoque de fotos, sino que son para video, por ejemplo. O incorporación de 3D dentro de Photoshop. Photoshop no solamente es un programa que edita fotos, sino que tiene la posibilidad de hacer otras cosas más. Nosotros lo estamos utilizando con fines de retoque fotográfico o de trabajo de imagen. Sin embargo, Photoshop tiene la capacidad de hacer videos. Y también tiene la capacidad, por ejemplo, de hacer fotografías que son directamente para web. Entonces, seguramente por ahí hay cosas que se van desconfigurando también. No sé si con esto que nos cuentan los compañeros, agregarlos desde aquí, si es que les desaparece alguna herramienta, es una buena opción. ¿Alguna otra cosa, chiquillos, que le haya sucedido mientras estaban trabajando? Yo tuve problemas con la herramienta de pluma. ¿La herramienta de pluma? ¿Y qué le sucedía con la herramienta de pluma? La te de usarla igual como en Illustrator. En Illustrator no tenía problema, pero acá se me formaban curvas, como si no hubiera seleccionado el punto anterior o algo así. ¿Al pinchar y arrastrar? Sí, se me formaba como una segunda guatita que me hacía como una onda. Ah, ¿y su herramienta de pluma tendría a lo mejor, no sería esta la que estaba utilizando? Mire, vamos a mostrar. Tenemos herramienta de pluma, tenemos herramienta pluma libre, pluma curvatura, a lo mejor podría ser que estaba usando una pluma con curvatura y aparecía de esta forma, como que paseando las curvas sola. Puede ser, la cosa es que en el momento en el que yo quería hacer una curva como si estuviera en Illustrator, no se podía. Podía hacer la curva, pero en la otra sección se me hacía, otra curva en la dirección contraria, es como rara, se me hacía como una ola. A mí igual me pasó, pero después caché que era apretando el botón AL y apretar el punto anterior. Sí, es posible que a lo mejor estuviesen trabajando con la pluma que dice pluma de curvatura o bien pluma de forma libre, que también hace cosas raras. Miren, fíjense, esta pluma de forma libre uno no va haciendo puntos, sino que solamente va como arrastrando. Y se van haciendo puntos, solo. Aquí yo lo que estoy haciendo es arrastrar y él transforma mi arrastrada como si fuesen puntos. Y la anterior era la pluma con curvatura, que es esta. Que uno pincha, por ejemplo, y yo estoy tratando de arrastrar para hacer una curva, pero al soltar, se va formando sola la curva, miren, al hacer el segundo punto. Si yo presiono la tecla AL, a ver si es que pasa ahí, ahí se volvió en una recta. Quizá algo de eso puede haber sucedido. Entonces, para poder trazar, igual que en Illustrator, hay que seleccionar la herramienta pluma, la primera. Y ahí sí uno puede ir pinchando y yo arrastro, o pincho ahí, ¿cierto? Con la tecla AL y hago una recta. Debe ser que seleccionaron una de esas alternativas. Que la pluma curvatura también la tiene Illustrator, pero la pluma de forma libre, esa no existe en Illustrator todavía. O por lo menos yo no la he visto en la nueva versión. Mire, por ejemplo, aquí estoy tratando de seguir la curvatura de la guitarra y automáticamente se crea el trazo solo. No es muy certera así en todo caso. Porque juega con el pulso de la persona. Sí, la tecla AL se mantiene presionada mientras yo pincho en el punto anterior. Es como mantenerla ahí. Bien, ¿más dudas, chiquillos, con este ejercicio? Profe, a mí me pasaba que la curva... La curva, o sea, hacía como la vueltita y después me hacía una curva al revés. Yo creo que estaba usando la pluma con curvatura. ¿Estás segura que estaba con la pluma a pluma? Sí, pluma normal. Así que después ocupé esa a pulso y ahí pude como hacer algunas partes a pulso y otras partes con la pluma normal. A ver, yo voy aquí a seleccionar porque esta pluma funciona no igual, pero muy parecida a Illustrator. Entonces, siempre parte con un punto, luego el otro punto y hacemos una recta. Y si queremos hacer una curva, pinchamos y arrastramos. ¿Ya? Y si volvemos a pinchar, se mantiene la curva, ¿cierto? Volvemos a pinchar y arrastrar, mantenemos la curva. Ahora, si queremos ir en la otra dirección, presionamos la tecla AL y pinchamos en el punto anterior para cortar el manejador. Y así seguimos trabajando para acá, para acá. Y cerramos en el último punto. Si queremos corregir el trazado, con la tecla, por ejemplo, control, aparece la flechita blanca. ¿Ya? Aquí lo que hay que fijarse, sí, es que con la flechita blanca, si pinchamos el punto, tenemos que fijarnos que todos los otros puntos están en blanco. ¿Ya? Porque la primera selección que hace la pluma es para todos los puntos. ¿Ya? Entonces, fijarse que solamente si yo quiero seleccionar ese, este es el este y los demás en blanco. Si yo quiero seleccionar dos puntos, tendría que presionar la tecla control y más el shift. Y eso me permite seleccionar tres puntos o bien seleccionar uno solo. ¿Ya? Aquí estoy manteniendo presionada la tecla control y shift. ¿Ya? Para poder seleccionar varios. Y luego puedo ahí mantener y puedo mover. ¿Ya? Ahí estoy moviendo uno. Aquí estoy moviendo, tratando de mover los dos. Ahí. ¿Ya? Entonces aquí hay que ir moviendo de un punto. También puedo mover el manejador. Ahora, si presiono la tecla alt, no me sale el... Ay, sí. Me salió el este que maneja aquí para mover un manejador. ¿Ya? Pero en todo caso, todas las herramientas están aquí debajo. Por ejemplo, aquí está esta de convertir en punto de ancla que me ayuda a abrir para sacar los manejadores. También, si busco por aquí, está agregar punto. Si quiero agregar un punto, por ejemplo, aquí. O bien está quitar punto por si quiero quitar, ¿cierto? Los puntos y quedarme ahí con esa forma. La herramienta de trazado que trae Photoshop no es igual a la de Illustrator. Porque generalmente el trazado que uno hace para Illustrator, o sea, para figuras vectoriales, es para Illustrator, para el programa Illustrator. Photoshop está con un trazado, pero un trazado que trata de dar respuesta a un recorte. ¿Ya? No para crear tantas formas. De hecho, cuando uno hace un trazado y lo pinta, no es que sea una figura vectorial dentro de Photoshop. ¿Ya? No es 100% vectorial. Vectorial es solamente cuando está dentro de Illustrator. ¿Ya? Pero ese es el funcionamiento. Yo les sugiero que lo vuelvan a practicar, ¿Ya? Para que lo vean bien, a lo mejor podría estar seleccionada otra herramienta, pero solamente con la tecla Alt presionada y con Control para que aparezca el cursor blanco. ¿Ya? Y con eso estaríamos manejando el trazado de Photoshop. ¿Sí? ¿Más preguntas, chiquillos? ¿Dudas? Yo por lo menos no, profe. Ya. Tampoco. Ya. Vamos a dar entonces por superado este ejercicio. Me parece bien que lo hayan practicado, que hayan subido su trabajo. Así que hoy día vamos a comenzar nuestro ejercicio 2 y 3. Yo ya tengo material aquí en nuestro curso en infografía, ¿Cierto? Si ustedes abren la clase 3 de croquis, van a ver que tenemos ya tarea 2 y 3. Tarea 2 y 3 yo la denominé así, pero en realidad es un solo ejercicio que tiene contenido lo que íbamos a hacer como tarea 2 y que tiene contenido lo que íbamos a hacer con tarea 3. ¿Ya? Entonces, aquí hay cuatro videos de apoyo. En el primer video lo que trata es mejorar, por ejemplo, aquí voy a mostrar muy cortito, mejorar un dibujo que nosotros vamos a tener, que puede ser nuestro, que es nuestro croquis, y generalmente cuando nosotros fotografiamos los croquis, a veces, por ejemplo, podemos tener una fotografía que a lo mejor en un lado nos quedó muy blanca, en otro lado nos quedó muy negra, o bien, a veces también tomamos la fotografía y puede ser que aparezca la sombra de nuestro brazo ahí un poco en el dibujo. Entonces, lo primero que hacemos es equilibrar la luz, la sombra. ¿Ya? En el segundo paso lo que hacemos con nuestro croquis es poder limpiarlo un poco. ¿Ya? A veces nosotros dibujamos en nuestra croquera y hacemos un croquis, después hacemos otro, hacemos varios croquis en el mismo momento y en el mismo espacio. Entonces, después, si queremos seleccionar un trocito de ese croquis, ¿Ya? Por ejemplo, aquí me quedé con ese trocito, entonces, lo que hago es limpiar un poco, borro lo que no es parte de ese croquis, a lo mejor era parte de otra cosa o una anotación que yo tenía, entonces, el segundo paso es limpiarlo un poco, borrar los manchones. Aquí Cristóbal nos está preguntando ¿de dónde sacamos croquis? Ahora vamos a decir de dónde los vamos a sacar, pero la idea es usar los croquis que tenemos en nuestro taller 3, ¿Ya? O bien, si no estamos en taller 3, puede ser un croquis del taller 5 o de algún croquis que tengamos que hayamos hecho en primero, en segundo, en tercero, algún croquis que tengamos. Si no tenemos ningún croquis, podemos buscar un croquis en internet, ¿Ya? Es que los míos son, ah, lo está haciendo de forma digital, bueno, aquí la idea es usar uno que dibujemos en la croquera, a lo mejor podemos hacer uno rápido también, ¿Ya? Para hacer el ejercicio del retoque, porque cuando son digitales ya no tienen imperfección, ¿Cierto? Pero generalmente cuando croqueamos los diseñadores lo hacemos ahí en un papel, a veces tiene manchones, porque es estudio, ¿Cierto? Estamos haciendo algunos estudios. En el tercer paso lo que vamos a hacer es poder cambiar el color del croquis. Vamos a cambiar el color porque a veces nosotros lo hacemos con negro, ¿Cierto? Lo rayamos ahí con nuestro grafito, pero ¿Qué pasa si después yo quiero incorporarlo a una lámina y quiero que esa lámina tenga un color? Entonces, este ejercicio trata de cómo darle color a la línea y poner un fondo de color también. Entonces, así se ve más integrado el croquis, ya no se ve como un dibujo que lo podríamos poner como un parche, ¿Cierto? Sobre nuestra lámina sino que está como integrado. ¿Ya? Y en el cuarto video, que también es cortito, la intención de este video es poder colorear el croquis, ¿Ya? Intencionar un poco el croquis. A veces nosotros, por ejemplo, lo hacemos en grafito, pero todo el croquis tiene la misma intensidad de línea. Entonces, tenemos varias opciones para poder intencionar el croquis. Podemos a lo mejor quitar un poco de opacidad algunas líneas para que vaya quedando más suave y más fuerte en algunas partes. Por ejemplo, aquí se quitó un poco de opacidad la línea para que esto tuviese la fuerza o bien puedo colorear también el croquis y darle énfasis en la parte que yo quiero destacar. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está coloreándose el croquis. Entonces, vamos a hacer un solo ejercicio. Vamos a tomar una foto que vamos a retocar un poco. Luego, vamos a tener una foto que le vamos a limpiar y vamos a seleccionar un trocito y luego le vamos a cambiar el color de línea y le vamos a aplicar un poquito de color. En un solo dibujo. La idea es que podamos llegar más o menos a un ejercicio como este de acá. Ahí están esos videos de apoyo. Pero vamos a hacer el ejercicio ahora en pantalla. Este es para que los vaya guiando paso a paso, pero yo voy a mostrar uno en pantalla para que podamos ir preguntando, ir viendo cómo lo vamos a trabajar. Aquí me preguntaba Cristóbal, ¿de dónde vamos a sacar los croquis? Yo aquí creo que tengo acceso, voy a tratar de ingresar con ustedes. Yo tengo acceso aquí al taller 3. En taller 3 creo que aquí me parece que por aquí si alguien me puede ayudar parece que en el padlet de luz hay algunos croquis por aquí. La idea es que cada uno elija un croquis. Uno de los croquis el mejor que tenga aquí y ese lo trabaje. Aquí yo voy a mirar por ejemplo aquí veo un croquis que está en formato digital y acá tengo un croquis que está de dibujo. Vamos a mirar por aquí este creo que parece que está digital también. Aquí estoy mirando voy a ir buscando por aquí qué puedo encontrar. ¿Hay alguien que quiera que mire aquí su trabajo? desde que nos enseñó a usar Illustrator como que todos dibujamos digital. Ya chiquillos está bien pero igual aquí la naturaleza gráfica manual uno dice igual le da impronta al trazo de ustedes ahí en la fuerza pero de todas maneras el trazado digital también 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 es aceptable pero vamos a utilizar yo lo dibujé análogamente ¿Quién me está hablando? Pía Paredes Ya Pía ayúdenme a encontrarla aquí está al final como el 20 y algo ay esto está todo de lado ay ya ahí sí el 25 no Darlin acá 27 27 27 Ya Está en el Power En este ¿Sí? Sí Vamos a descargar aquí el Power Entonces la idea es que todos busquen en sus croquis y si no hagan un croquis chiquillo a mano y apliquemos la herramienta en el futuro bueno siempre les van a decir el croquis se hace a mano se hace con la impronta de uno porque uno lo que pasa digital es que cuando uno hace el trazo ¿Cierto? Uno tiene que estilizar la línea para que en alguna parte quede gruesa y en otra parte quede delgada sin embargo cuando uno lo hace de forma manual uno estiliza la línea con el pulso de uno uno la intenciona entonces eso a veces hace que en el croquis cuando es digital se pierda esa 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 sensación que uno le puede dar con la intención con la con la mano entonces seguramente van a encontrar en algunas asignaturas que los profesores le van a decir eso o no que se pierda ahí algunas observaciones etcétera ¿Ya? Vamos a usar este croquis ¿Ya? Aquí lo estoy viendo voy a desarmar un poquito aquí para guardar esta imagen vamos a guardarla a ver si si se guarda con la calidad porque a veces se pierde vamos a guardar ahí y voy a ver si la puedo abrir en Photoshop aquí estoy tratando de abrir a ver cómo me da con la imagen aquí la tengo ¿Ya? Entonces vamos a tomar un croquis que que hagamos mira que justo Emilia también me estaba diciendo que ella tenía pero perdón Emilia ya vamos a trabajar con este ¿Ya? Pero bien porque ya tiene su material listo para trabajar entonces si ustedes se fijan cuando nosotros tomamos a lo mejor la foto puede ser que hay algunos elementos que aparece como un poco más oscuro a lo mejor no está muy muy claro ¿Cierto? No está no está tan bien la iluminación el primer paso para trabajar este trabajo primero es desbloquear ¿Cierto? Ya está desbloqueado luego vamos a utilizar la herramienta ajustes vamos a imagen y colocamos ajustes y vamos a trabajar con algo que se llama niveles voy a mover un poquito mi pantalla ahí ajustes niveles los niveles es una lo que hace es una interpretación de la luz por ejemplo aquí lo que me está diciendo es que esta fotografía a este lado quiere decir como a este lado más o menos está más clara que hacia acá hacia acá está un poco más oscura entonces ¿Qué vamos a hacer? tratar de llevarlo claro para este lado ¿Cierto? para que nos quede un poquito más clarito porque si se fijan está muy gris todo muy gris ¿Ya? Entonces lo vamos a mover un poquito para acá y en definitiva también lo vamos a mover un poquito para acá también pero no tanto porque fíjense que acá se está oscureciendo ¿Ya? porque la luz está muy concentrada en este espacio ¿Ya? Entonces vamos a tirar toda la composición un poquito más acá ¿Ya? Esto es como que estuviésemos moviendo este espacio blanco hacia acá para que todo quede un poquito más blanco ¿Ya? Yo creo que esto no hay que exagerarlo no hay que llegar ahí porque fíjense que se pierden detalles se pierden trazos ¿Ya? Hay que hacerlo en la medida justa por ejemplo ya hasta por ahí lo haría yo porque fíjense en la ventana ya como que se empieza a explotar el color blanco ¿Ya? Entonces un poquito por ahí era así entonces lo ponemos más acá y por aquí también podemos mover ahí pero no tanto porque ya se empieza a oscurecer ¿Ya? Entonces puede ser por ahí y aquí para poder darle un poquito más de luz Ok Este proceso es a criterio de ustedes y depende mucho de la naturaleza de la foto que tengamos ¿Ya? Porque puede ser que alguien lo necesite mover más o puede ser que lo necesite mover menos porque depende de la foto que tiene ¿Ya? De la imagen Ahora a veces también hay algunos espacios que quedaron a lo mejor casi muy blancos y la línea como que perdió un poquito de intensidad ¿Ya? Hay otros espacios a lo mejor que todavía necesitan un poquito más de luz Entonces vamos a trabajar con estas dos herramientas con esta lupa blanca y con esta manito negra ¿Ya? La manito lo que hace es oscurecer y esta lupita lo que hace es aclarar Se llama sobre exponer y sube exponer Sobre exponer es porque le da más luz sobre expone la luz y la herramienta que dice sube exponer la baja sube expone ¿Ya? Pero la manito y la lupa Esta lupita blanca aclara y esta manito oscurece Entonces voy a seleccionar la lupa y esa lupa lo que hace es que tiene una fuerza que se llama exposición ¿Ya? Puede ser una fuerza del 100% pero fíjense que si la usamos al 100% a lo mejor es muy fuerte ¿Ya? Podemos utilizarla un poquito más suave a lo mejor con 40% con 20% y vamos pasando más veces nada más Voy a empezar a pasar aquí fíjense cómo se empieza a aclarar un poco ¿Ya? Ahí sí empiezo a aclarar Ahora esto trabaja con un pincel este circulito que aparece yo lo puedo cambiar puedo hacer clic derecho y me aparecen todos estos tipos de pinceles pero lo importante aquí es utilizar un pincel a lo mejor puedo usar un pincel que sea más angostito que tenga una dirección o bien más redondito como ustedes quieran el tamaño puede ser un tamaño grande ¿Ya? Ese es muy grande por eso aparece con esa X ¿Ya? Es demasiado grande puede ser ahí un pincel grande mediano pequeño esto tienen que ajustarlo según lo que ustedes necesiten y la dureza tiene que ver con que si yo quiero un pincel que sea así como nítido por el borde o lo quiero así difuso ¿Ya? Entonces siempre se recomienda un pincel que no tenga dureza para que sea como una nube ¿Ya? Porque si lo dejo muy duro me va a quedar marcado el círculo blanco ¿Ya? Entonces mejor usar uno con cero dureza ¿Ya? Ahí me va a quedar como este pincel ¿Ya? Y voy dando pequeños toques así voy pasando por todos estos lados ¿Cierto? Aclarando estas partes que necesito aclarar por aquí ¿Cierto? Se nota que todavía está muy oscuro sin exagerar cuando ya veo que si estoy aclarando y se está comiendo mucha información me conviene a lo mejor bajar un poquito la fuerza de ese pincel Esto es igual que un aerosol cuando uno pinta con el aerosol ¿Cierto? Esto es como pintar apretar más despacito para que no salga tan fuerte ¿Ya? Entonces voy dando pequeños toques por aquí para aclarar ¿Cierto? Por ahí Ahí estoy aclarando y puedo usar la manito ahí la manito también en una fuerza más pequeñita ahí una fuerza a lo mejor de 10 y el pincel miren está muy chato ahí muy chiquitito entonces voy a configurarlo este pincel lo quiero más amplio lo quiero con una dirección cero dureza y ahí está mi pincel entonces esto lo voy a pasar por algunas líneas como para recuperar alguna fuerza de las líneas ¿Ya? Ahí cuidado porque parece que se me marcó una mancha ¿Ya? Entonces aquí esto es a criterio de ustedes puede ser un tamaño de pincel más pequeñito por ejemplo para pasarlo justo aquí en las líneas La idea es que quede ojalá lo más marcadito posible la línea ¿Ya? No negra no es necesario llegar a este punto pero sí es importante que ninguna línea se pierda ¿Ya? Esto lo estamos haciendo con la herramienta de la manito ¿Ya? Ahí Hasta por ahí lo podemos dejar vamos a ver que hay detalles que queremos borrar miren fíjense este detalle ¿Ya? Entonces con la herramienta de pincel que está aquí ¿Ya? Podemos ir pintando voy a seleccionar un pincel este circular difuso lo voy a poner en un tamaño medio voy a darle una opacidad arriba no muy fuerte ¿Ya? Puede ser por ahí y lo que voy a hacer es ir pintando pero voy a pintar con el mismo color que está aquí ¿Ya? Pinto con selecciono y voy pintando miren siempre seleccionando con la tecla alt me aparece mientras yo tengo el pincel seleccionado pincho alt y me aparece el cuenta gotas el cuenta gotas toma justo el color que hay aquí y me permite pintar hacia acá entonces yo voy a ir como parchando como pintando parchando este dibujo para poder borrar este espacio voy pintando selecciono el color ahí más cercano y pinto la cosa que se vaya borrando este espacio de aquí ahí y por aquí por ejemplo parece que habían otras cosas dibujadas que no se borraron muy bien o que bien estaban en la hoja de atrás y se ven todavía por aquí entonces todas las cosas que yo crea que no corresponden a mi croquis las voy a ir borrando aquí con la tecla pinchando el color y voy pintando entonces este es el momento para borrar lo que yo dejé y que no quiero que aparezca cierto a lo mejor aquí me arrepiento de que aparezca esto y lo voy borrando un poquito aquí cierto para hacerlo desaparecer aquí uno empieza a borrar cosas que no quería manchitas por ejemplo del formato todos los elementos que yo no quiera que aparezcan este es el momento de y también me puede ayudar a aclarar algunas cosas ¿ya? aquí lo que pasó miren se me movió el el elemento ¿ya? se me movió pero lo puedo reacomodar ¿cómo vamos hasta ahí chiquillos? ¿se va más o menos entendiendo lo que estamos haciendo? sí ya esta es la primera etapa la primera etapa es limpiarlo un poco llevar esto del blanco y negro esa es como la primera etapa la segunda etapa sería por ejemplo dimensionar a lo mejor con esta herramienta que es de recortar a lo mejor yo en mi croquis no quiero que aparezca todo puede ser que a lo mejor quiera que aparezca este trozo nomás por ejemplo hasta por ahí ese quiero que sea mi croquis entonces con la herramienta de recorte que es esta yo hago el recuadro de lo que yo necesito puedo reacomodar también ahí lo que necesite y cuando ya lo tengo listo ya lo seleccioné presiono enter para aplicar ahí en el caso de que mi dibujo por ejemplo esté chueco yo podría antes de dimensionarlo pinchando aquí con esta herramienta presionar control t que es de transformar control t control t me permite rotar por ejemplo cuando uno toma la foto y le quedo chueca si no la arreglo en el celular a lo mejor la puedo arreglar aquí ya con esta herramienta una vez que yo lo dejé derechito ahí presiono enter para volver hacia atrás control z cierto por si necesitamos volver luego dimensiono a lo mejor quiero dejar este trocito cierto ese va a ser mi observación enter ahí ya dimensioné ese es el paso dos dimensionar y colocar derechito ya y aparte a lo mejor puedo borrar algunas líneas también volver a hacer el paso cierto que estábamos haciendo con el pincel porque ahora como el recorte es distinto cierto a lo mejor puede ser que algunas líneas yo quiero que sean como borrosas como que como que se desvanecieron a lo mejor por ahí puedo borrar algunas pensemos que aquí yo no tengo justo una intención por eso estoy no sé cuál es la intención por ejemplo de la persona que hizo el croquis esto depende de la intención que ustedes tengan pero siempre hay que intencionar siempre la mirada va a estar en las líneas fuertes fíjense como aquí hay líneas bien fuertes y el resto de las líneas deberían ser un poquito más suaves eso lo podemos ir viendo después bien una vez que está todo aquí dice sí esa fue la intención muy bien ahí uno interpreta interpretando lo que usted hizo poner aquí esas líneas gruesas bien una vez que ya está listo pensemos que queremos integrar esto a un diseño a mi lámina lo quiero poner entonces para poder colocarlo en un fondo de color yo lo que debería hacer es darle color a la línea o al fondo por ahora esto tiene fondo que es blanco y las líneas están juntas entonces lo que lo que tengo que hacer voy a volver un poco a ajustes y voy a ir a niveles otra vez voy a volver a apretar aquí un poquito más fuerte para poder convertir un poquito más blanco ahí voy a llevar y voy a apretar esto para que las líneas vuelvan a quedar más negras aquí estoy intencionando que la línea quede negra aquí tengo que darle más fuerza ahí no tanto así pero casi por ahí puede ser casi casi que se vea así por ahí ok aquí lo importante es que nos quede bien negra la línea y ojalá bien blanco el fondo entonces vamos a seguir vamos a darle un poco más con la con la lupa blanca cierto para poder aclarar un poco más algunas cosas cierto porque todavía hay algunas cosas medias grises por ahí vamos a aclarar un poco más por aquí este paso es muy importante porque entre más diferencia haya entre el blanco y el negro mejor nos va a quedar el trazo después ese es importante por ahí puede ser ahora aquí hay algo que yo creo que lo voy a borrar que es esta línea de aquí ahí una vez que tengo este paso hecho vamos a ir a canales ya canales debería estar siempre junto a capa si no lo encuentran está en ventana canales ya por aquí debe estar canales ya canales y pinchamos donde dice RGB ya esta es la de composición de colores ya se acuerdan cian, magenta, amarillo, negro ya este es color RGB vamos a pinchar con la tecla control sobre este cuadrito ya y al pincharlo la idea es que se van a seleccionar todas las líneas negras ya la mayoría de las líneas que están más negras se van a seleccionar ya entonces lo que hacemos después es crear una capa nueva y vamos a pintar estas líneas que están seleccionadas fíjense como están seleccionadas ahí porque son en relación a lo que habíamos visto en canales entonces vamos a seleccionar un color aquí voy a poner un colorcito ok y con el bote de pintura voy a pintar voy a cliquear una sola vez ahí fíjense que se pintó el fondo entonces vamos a invertir selección invertir y vamos a pintar y ahora se pintó la línea de color ya ahí ya está de color vamos a crear un fondo abajito vamos a cambiar el color vamos a poner a lo mejor un azul más oscuro vamos a probar vamos a ver qué color le puede combinar a este azul que justo pinte con un color oscuro así que ya voy a tener que poner un fondo claro y pinto en esta capa cierto de abajo ahí está mi dibujo y aquí está la capa de abajo y voy a pintar se fijan ahí ya está este dibujo que está aquí ahora ya tiene una línea de color y es solo la línea y acá está el fondo por tanto ahora como no estoy segura qué color quería poner yo lo puedo cambiar sin necesidad de volver a seleccionar voy pincho por ejemplo el trazo aquí voy a selección en imagen ajustes y coloco tono y saturación ahí y en esta ventana yo puedo ir cambiando el tono fíjense cómo va cambiando el color puedo cambiar la saturación puedo cambiar la luz por ejemplo si quiero que sea más blanco cierto o bien a lo mejor en otro tono si puede ser amarillo rojo el color que uno quiera si lo quiero por ejemplo aquí a volver a negro lo tengo en negro si lo quiero blanco y aquí ya podemos utilizar los colores que queramos ya yo voy a poner este que estaba por acá que me hizo bastante contraste ese creo que se ve bien ok también puede esto lo podemos aplicar en la capa de abajo por ejemplo selecciono ahí imagen ajustes tono y saturación y también podría cambiar el color del fondo fíjense y ahí voy combinando lo que yo creo que me da mejor contraste para mi diseño este es el paso 3 se fijan ahí ya tenemos nuestro paso 3 la aplicación cierto de un color a la línea y un color de fondo ahora si yo quiero colorear que es el paso 4 voy a crear una capa intermedia entre este y este ahí esta capa le voy a poner un nombre si yo hago clic aquí en la capa le puedo colocar color acá puedo colocar dibujos o croques cierto y acá le coloco fondo y a este de abajo le voy a poner original ya entonces el color yo lo aplico aquí y lo aplico con el pincel y lo puedo aplicar cuando yo voy pintando por ejemplo aquí se pinta se fijan ahí estoy pintando y lo que yo he hecho es pintar en este espacio en este espacio por debajo del croquis ya eso es importante fijarse que cuando pinten pinten por debajo del croquis no pinten en el croquis por ejemplo aquí si yo pintara justo en el croquis fíjense como la línea también va tomando un color ya entonces lo importante es pintar acá en esta capa por debajo ya y aquí podemos utilizar distintos pinceles por ejemplo puede ser un pincel ahí con tamaño pequeño a lo mejor puede tener un poquito más de dureza porque cuando pasemos por el borde de la mesa a lo mejor queremos que ahí no sea como una nube porque llegue justo a la línea entonces ahí yo a lo mejor puedo aplicar un poco de color aquí se está aplicando más fuerte porque recordemos que tiene opacidad entonces si yo pinto al cien pinta así y si yo pinto más con menos opacidad y más suavecito si yo pinto una vez esto es como un spray le voy pasando y va tomando mayor intensidad ya entonces aquí uno va aplicando voy a eliminar esta capa voy a crear otra para aplicar color entonces con el pincel podemos seleccionar un color que nosotros creamos que nos entrega que nos entrega alguna información para nosotros por ejemplo aquí puedo destacar a lo mejor este formato si yo suelto el pincel y comienzo de nuevo se va a quedar más oscuro voy a comenzar aquí otra vez al pasar por segunda vez tomo una intensidad más fuerte al pasar por tercera vez lo voy a hacer con un pincel más pequeñito ahí tomo mucho más fuerza si yo quiero que esto sea como una nube le quito dureza y aquí ya empieza a quedarme como una especie de nube entonces yo podría yo podría ir dando algunos toquecitos algunos elementos que me puedan servir para informar lo que yo quiero informar de repente mi foco está en esto en la posición del brazo a lo mejor por aquí puedo aplicar algo de color fíjense que después como todo se va a este espacio la mirada eso se llama cointencionar un poco el croquis ¿Cómo vamos ahí chiquillos? chiquillas bien bien por ahora bien es bastante información cierto hay hartos pasos que hacer pero por eso esta tarea se ha convertido en una sola pero que eran dos pasos la clase pasada íbamos a aprender íbamos a aprender a enderezar a recortar a cambiar el color o sea a mejorar cierto a quitar estas manchitas eso era la clase pasada y esta clase íbamos a aplicar color entonces hemos fusionado los dos contenidos en un solo ejercicio ¿ya? para este ejercicio que vamos a hacer la idea es que ustedes suban su archivo photoshop ¿cierto? la foto que eligieron el croquis real pueden dejar su foto original por ahí pueden ponerle el fondo el color y el color acá del croquis ¿ya? esto es lo que yo espero que ustedes me entreguen un photoshop en una carpetita junto con su foto original de croquis ¿ya? esa sería nuestra tarea dos y tres entregada en una sola ¿ya? siempre que no estén seguros por ejemplo del color que han utilizado no hay que hacer el trabajo de nuevo por ejemplo en este de color que yo aplique un color ahí si no me gustó ahora cómo se ve porque está muy fuerte el color o algo yo selecciono color y voy a imagen ajustes y coloco equilibrio de color y aquí perdón aplico ajustes tono y saturación y aquí puedo cambiar el tono a lo mejor ahora recapacité y quiero que sea naranjo pero quiero que sea más suave a lo mejor lo quiero como gris o aquí puedo hacer todos los cambios que yo quiera de color si ya definitivamente no me gustó como me quedó porque todavía está muy fuerte puedo ocupar a lo mejor la herramienta goma que no la hemos usado todavía herramienta goma que es como un borrador que funciona igual que el pincel le voy a quitar dureza un tamaño adecuado ahí ¿cierto? y voy a ir en la capa de color voy a ir de a poquito con una fuerza no muy fuerte en una opacidad voy a ir a lo mejor borrando un poquito ¿cierto? ahí algunas cosas que no me gustaron voy regulando a lo mejor me pasé aquí con la pintura ¿cierto? a lo mejor coloré demasiado entonces voy a pasar por aquí le voy a dar más fuerza porque aquí sí quiero borrar ¿ya? y ahí voy regulando lo que yo pinté ¿ya? a lo mejor ahí me pasé pues con la herramienta goma yo puedo ir borrando todos estos detalles ya me puedo acercar y ahí ser minucioso con el color ¿ya? con herramienta borrador aquí una sola cosa puede pasar que de vez en cuando este pincel cuando aparece de esta forma y no puedo ver el tamaño del pincel si yo le coloco un tamaño fíjense que no lo puedo ver no sé de qué tamaño es el pincel y eso pasa porque no tiene presionada la tecla mayúscula si yo presiono la tecla mayúscula aparece una X ¿ya? pero si yo la quito aparece el tamaño de pincel eso podría pasarles mientras estén trabajando ¿ya? así que si a alguien le aparece eso recuerde la letra mayúscula puede ser que esté presionada y eso va a impedir que usted vea el tamaño del pincel con el que está pintando ¿ya? y puede que pinte más o menos de lo que usted quería ¿ya? entonces con la tecla mayúscula eso es importante saberlo antes otra cosa importante saber es que cuando nosotros colocamos ¿se acuerdan? la línea más negra y el fondo más blanco cuando no queda ni tan negro ni tan blanco y quedan muchos grises aparece esto que son como estas sombras que se ven aquí estas sombras son producto de cuando nosotros hicimos ese proceso de llevar al blanco y al negro quedaron varias cosas por aquí que estaban grises y eso también aparece entre medio por eso se ve como no tan limpio el dibujo también podríamos usar la goma a lo mejor aquí en el croquis para borrar un poquito a lo mejor esas manchitas miren fíjense ahí cómo se está borrando quizás está muy fuerte la goma porque si no se va a ver muy de mentira y aquí podemos dar unos pequeños toques para poder quitar un poco eso que se ve como sucio ahí podemos achicar el pincel para no comernos la línea estos son detalles como para ir mejorando el trabajo después aquí estoy borrando este color que me pasé ahí etcétera esto es solo dedicación cuando hagan este trabajo traten de tener un tiempo para hacerlo no hacerlo así tan rápido porque a veces el primer ejercicio es el que más cuesta porque uno está recién aprendiendo el segundo sale más rápido el tercero sale más rápido y después ya uno sabe lo que tiene que hacer en el tercero ya uno dice ya tiene decidido esto lo voy a borrar esto va a salir esto pero el primer ejercicio a veces cuesta porque uno va reflexionando no tiene muy claro lo que quiere hacer entonces este ejercicio como es el primero que vamos a hacer de esta característica lo que vamos a hacer es que lo vamos a trabajar para el taller ¿cierto? entonces cada uno va a escoger su croquis va a hacer este trabajo y nos vamos a reunir el día martes en el horario de taller yo voy a ir a taller para que ustedes me muestren cómo van con su croquis porque entiendo que el día jueves tienen una pre-entrega entonces la idea es poder ayudarlos y resolverles dudas que hayan tenido con este ejercicio el día martes en el horario de taller para que el día jueves ustedes puedan entregar bien para su taller ¿ya? sí profe sí ya profe y anexo a eso cuando ustedes entreguen el jueves en taller eso que hagan para el taller ustedes me lo entregan como tarea para mí y yo a los ejercicios que estén correctamente hechos estén muy bien trabajados les voy a dar tres décimas para que lo puedan acumular para su entrega de esta unidad no la vamos a hacer como la habíamos programado para este jueves que era nuestra entrega sino que vamos a dar más tiempo para que ustedes puedan entrenarse mejor sin embargo para los que lo hagan para esta tarea vamos a premiar a las mejores tareas porque es un ejercicio que requiere ¿cierto? de un trabajo de un tiempo entonces queremos reconocer ese trabajo también ¿ya? me dicen que para el taller tienen que hacer un artefacto sí, yo entiendo que tienen que hacer un artefacto pero parece que ese artefacto tiene que llevar a unas observaciones unos croquis ¿cierto? entonces ahí aplíquenlo en esa etapa ¿ya? cuando tengan que mostrar sus imágenes ustedes traten editen sus croquis no los muestren así nomás así como una foto sino que póngale color seleccione ahí limpio y ahí pone ese croquis ¿ya? sí, estudiado el croquis ¿ya? y con una intención pueden ponerle color recuerden que igual creo que tienen que hacer una lámina para o una presentación lo que sea siempre cuando ponen información tenemos que dirigir la mirada lo que queremos destacar del croquis ¿cierto? porque ¿qué pasa si el usuario me mira a una cosa que no era lo que yo estaba hablando? la idea es poder ayudar al usuario a entender lo que yo estoy pensando entonces ahí le pongo el color ahí le cambio el trazo le quito opacidad limpiarlo bien presentado ¿ya? entonces ese mismo trabajo que hacen para el taller es la entrega para mí para la tarea 3-4 que dejamos anunciada y el martes yo voy a aparecer a las 9 de la mañana en el horario de taller vamos a agendar una horita ahí y vamos a reunirnos 30 minutos para que resolvamos dudas comentarios que tengamos sobre esta tarea para ayudarlos para que el jueves les vaya bien en su empre entrega Guillermo aquí dice que tiene un croquis de la lámina del ramo de procesos productivos ¿le sirve para la tarea? bueno como tarea sí pero la idea es poder usar las observaciones que tengan en el taller 3 pero no sé si Guillermo estará en taller 3 si no le sirve el croquis de procesos productivos los croquis ya tienen color ah porque lo hizo digital ah no ah lo hizo no profe lo hice le hice en papel y lab pero ocupo unos marcadores ah ya pues a lo mejor bueno puede a lo mejor alterar el color dejar o usar un croquis previo a la aplicación de color o estudiar el color que le aplicó a lo mejor le puede cambiar los colores o pintar cosas que no había pintado ah bueno Cristóbal dice que saque la foto en blanco y negro dice para que la pueda colorear bien bien gracias Cristóbal por la idea bien chiquillos les dejo ahí el material puesto está paso a paso para que se puedan ayudar de eso es un es un es un ejercicio con dedicación así que yo les pido que que destinen un tiempo para esto yo sé que se van a demorar un poco pero es la primera vez la segunda se demora menos la tercera mucho menos la cuarta ya va a salir en un minuto ya eso y cualquier duda pregunta que tengan lo vemos el día martes nos vamos a reunir a las nueve de nueve a nueve y media para resolver dudas sobre este ejercicio para que en el taller les vaya bien en su preentrega y también a los que tengan esa dedicación y les quede un ejercicio bien los vamos a aprimir para nosotros tres décimas para ustedes ya en nuestra asignatura ¿ya? ¿dudas? ¿preguntas? Sí, profe ¿qué va? Diga es con respecto al Photoshop es que cuando selecciono color y quiero seleccionar un color me sale solo gris en la escala de gris ya vamos a ver ese detalle es posible por ejemplo en algunas imágenes que a lo mejor cuando uno escanea a veces uno escanea y le coloca blanco y negro a escala de grises sí entonces cuando pasa eso por ejemplo a ver voy a abrir una foto ya esta cuando vamos aquí a imagen miren ya ver yo no sé si se logra ver pero estoy en imagen hay una parte que dice modo es la primera opción y luego dice escala de grises aquí me indica en qué modalidad estoy trabajando entonces es posible que le salga tiqueado escala de grises entonces cuando uno le pincha en escala de grises se vuelve gris y solo me permite colocar colores grises miren yo trato de seleccionar el amarillo y me vuelve a salir gris es porque el formato de la foto está en escala de grises entonces yo voy a imagen modo y pincho RGB y en RGB sí me va a permitir aplicar ahora colores ahí estoy pintando con una opacidad bien bajita por eso no se ve pero ahí estoy pintando con el color más amarillito es posible que pase eso y por eso no la deje pintar ¿ya? esto pasa cuando uno escanea en escala de grises o toma fotos en grises puede ser que venga por defecto en escala de grises así que una buena pregunta y otra cosa también que pasa cuando descargamos fotos en PNG cuando nosotros abrimos una foto voy a ver si es que tengo por aquí alguna en mi escritorio a ver aquí tengo una foto PNG esta justamente estaba en formato PNG a veces las fotos en PNG dicen bueno estas justamente no pero algunas fotografías dicen modo y cuando vemos yo trato por ejemplo de pintar o hacer cosas con ella no me deja y ya le quité el candado incluso pero aún no me deja y si me fijo por aquí va a decir indexado cuando dice la palabra indexado aquí arriba quiere decir que no me va a dejar hacer nada hasta que yo cambie el modo de color entonces puedo ir a imagen modo y le cambio a RGB seguramente va a aparecer aquí tiqueado color indexado pero lo cambio a RGB ¿ya? entonces una buena alternativa también sería cada vez que trabajen una foto ir a imagen y colocar modo RGB marcarlo para que la puedan trabajar si no puede que no les deje aplicar color o bien que aparezca como indexado ¿ya? pero esas son cosas que podrían pasar cuando uno trabaja con imágenes ¿ya? entiendo profe es que no me deja no me deja no me meto a modo y está así como oscurito no me deja meterme a modo tampoco la dejan meterse a modo no ¿habrá alguna ventana emergente que tiene que apretar enter o escape como que esté trabado con algo que está preguntando es como el Word a veces el Word no deja hacer nada y es porque por alguna parte había una ventanita que había que apretar aceptar como que no la ha visto por ahí bueno si no la alternativa es cerrar el programa abrirlo de nuevo reiniciarlo importante también cuando estén trabajando ahora en su trabajo que vamos a entregar guardar a veces uno hace trabajo 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 y no he guardado nada y de repente se me cerró el programa porque el programa va almacenando en una memoria virtual es como que yo le dijera sí recuerde estas cinco palabras y después le doy cinco palabras más para que usted recuerde seguramente en algún momento uno va a colapsar y no va a ser capaz de retener esa información temporal ¿cierto? eso también le pasa al programa cuando trabajamos mucho y no hemos guardado el programa a veces se colapsa y se cierra entonces a medida que vamos trabajando es importante ir guardando también ¿ya? hacemos el paso uno guardamos hacemos el paso dos guardamos ¿ya? control S es la solución control S ¿ya? para ir guardando más dudas chiquillos preguntas sobre el trabajo que vamos a hacer sobre la entrega de la tarea recordemos que no vamos a tener una entrega con nota el día jueves ¿ya? que lo habían programado para esta semana que viene no vamos a tener nota sino que vamos a dar décimas por las tareas y este trabajo se va a mover un par de semanitas más y lo vamos a entregar en unas semanas más ¿ya? sin embargo el contenido que hemos visto hoy día lo vamos a mantener hasta el viernes nada más y vamos a seguir con otro contenido solamente vamos a dar un tiempo para que usted tenga tiempo de realizar su trabajo ¿ya? pero vamos a seguir con otros contenidos ya la próxima semana ¿Profe? ¿sí? entonces el el viernes tenemos que o sea entregar lo que estamos viendo la tarea 1 y 2 o sea 2 y 3 sí sí pero el viernes se entrega la tarea 2 y 3 pero en realidad es un ejercicio no más yo le puse 2 y 3 porque el contenido de la clase 2 y 3 pero es un ejercicio el viernes se entrega y el viernes ahí yo la reviso y le por interno le comunico quiénes ha obtenido las tres décimas por su trabajo y el día martes yo voy a ir al taller en este horario de 9 a 9 y media para resolver dudas seguramente van a trabajar este fin de semana no sé van a avanzar algo la idea es que puedan avanzar para el taller y yo voy a ayudarlos el día martes a resolver dudas sobre esto que que explicamos hoy día ¿ya? para que no dejarlos en el aire por si tienen una duda antes del jueves que tienen esta pre-entrega en taller ¿ya? editando la imagen sin haberla puesto en el... bueno bueno cosas que pasan ya excelente ya chiquillos que estén muy bien yo a cada uno les voy a dejar un comentario en la plataforma ahí en su retroalimentación por el trabajo que hicieron y les voy a poner ahí los puntitos de la tarea si tienen un punto dos puntos tres puntos ¿ya? no es que sea una nota porque la marca con rojo es valoración de puntos ¿ya? igual que el año pasado cuando estábamos en comunicación gráfica ¿ya? que estén muy bien cuídense que tengan excelente fin de semana nos vemos chao profe chao profe chao profe chao profe chao profe